Esta, la Ciudad Real Madrid, el equipo de Zinedine Zidane con el técnico francés al frente que comienza este viaje. Son hace apenas 30 minutos, las 10 y media de la mañana, cuando vemos a los 16 convocados por Zinedine Zidane subirse al autobús. Caras de concentración, sonrisas también en los jugadores madridistas que tienen en la Copa del Rey un nuevo objetivo. Todos encaran con ilusión esta competición hoy a las 9 de la noche, la ida de los 16 de final ante la cultural leonesa en el Reino de León. Juegan a domicilio este primer partido de la Copa del Rey.